Las paredes de tiempo y sus ácidos imágenes ¡Despicia! ¡Despicia! Lo que no sabe todo y no sabe el que no sabe ¡Despicia! ¡Despicia! Me dan tu en mis canarias y se olvidan las uñas ¡Despicia! 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 Las paredes de tiempo y sus ácidos imágenes ¡Despicia! 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 La vida es un estado y todo de Cuba ¡Despicia! ¡Despicia! La vida es un estado y el mal respecto de Cuba ¡Despicia! ¡Despicia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!